Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Digimon Survive A ver que destino le espera a nuestros personajes restantes Si no están suscritos no olviden hacerlo y no olviden dejar un me gusta, eso me ayuda mucho En las acciones libres que me dieron y un poco de entrenamiento que hice Obtuve un objeto muy importante Que es el objeto que permite que tus Digimon evolucionen Vamos a hacer esto Ahí está, bastante fuerte Hablé con bastantes de los otros personajes Una de las cosas importantes que sucedió es que Shuji está intentando entrenar a su Digimon para que se vuelva fuerte Pero realmente solo lo está maltratando Oh, supongo que vamos a planear salir No lo sé, no sé nada ¿Qué se supone que deba hacer? Oye, cálmate Shuji ¿Calmarme? ¿Cómo se supone que me calme? No sabemos nada, solo estamos adivinando Él no quiere que vayamos a la guarida de los villanos Pero tenemos que ir Leyendas, historias de Digimon Solo son cuentos Entonces, ¿qué rayos sugieres que hagamos? Ya cálmate, solo dije la verdad Todos estamos haciendo lo posible para regresar a casa, ¿sabes? Todos Pero lo único que haces es sembrar dudas ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres correr como un pollo sin cabeza? ¿Planeas morir aquí? Nunca quise Sí, él es el más negativo de todos Oigan, ustedes dos ¿Qué pasa? Siento que... Deberías vigilarlos ¿Te refieres a Shuji y Love Mom? Sí Algo no está bien Es solo una sensación que tengo Está bien, trataré de vigilarlos Gracias De verdad lo aprecio Oigan ustedes, dejen de soñar despiertos ¿Perdón? No estaba soñando Siempre he estado atento No están teniendo el cuidado suficiente Hay que estar alerta todo el tiempo ¿Qué más podemos hacer? Estamos... normal Pero no tienes que hablarnos así Lo siento, Shuji Tendremos cuidado ¿Por qué rayos te disculpas? ¿Qué caso tiene pelear? Solo démosle la razón No me parece bien Así es Qué chico tan insolente Procedan con cuidado No sabemos qué nos aguarda aquí Ahí no es seguro Cuidado No estoy ciego Demonios Eres tan molesto Lo siento ¿Qué? Oigan, no se vayan solos Maldición ¿Por qué lo hacen? Ya deja de dar órdenes Shuji, espera Ya casi llegamos a la puerta Ahí está la araña Aquí es la cerradura de la compuerta Sí, también tiene este patrón extraño Abramos esta cosa Podemos usar la llave de Jijimono Úsala de una vez Bingo, está abierto A ver qué tal está adentro No sabemos qué pasará de ahora en adelante Así que no bajen la guardia Entendido No sabemos cuándo iniciará una batalla Te ves un poco enfermo, Shuji ¿Estás bien? Sí, no te preocupes Oye, Kaito No sería peligroso para Shuji Llevarlo con nosotros en ese estado No hay niebla aquí Quizás podría esperarnos O podría regresar No puedo forzar al Opmon A cargar con toda la responsabilidad Es muy peligroso ¿Qué les parece esto? También nos quedaremos De ese modo Si llegara a pasar algo Lo veremos juntos Vamos directo al territorio enemigo ¿Sabes? Preferiría no perder más fuerza de combate Estoy de acuerdo Podemos sobrevivir Sin uno de ustedes Pero dos Es una desventaja muy grande Decisión, decisión Aoi debería quedarse ¿Dejar a Aoi para protegerme? Es lo mismo que decir Que no puedo hacer nada solo Shuji, no es eso Todos estamos muy preocupados por ti Estoy bien No estoy cansado Si ustedes no van Pues yo iré solo Shuji, espera Ya se metió Cállate Deja de hablarme Cosa inútil Este tipo Vaya Ahí va Nuestro intrépido líder ¿Por qué soy el único Al que desprecian? ¿Hice algo malo? No he hecho nada malo Arukenimon Ese chico tiene que tener Un punto débil Que pueda aprovechar Bueno, al menos no se quedó Aoi Eso me preocupaba Así que este es el canal Parece más un camino Esta niebla tiene algo diferente Takuma Hay algo aquí Bienvenidos niños Que hayan venido hasta aquí Tan ansiosos están De llegar a su fin La podemos derrotar esta vez Si derrotamos al oso Por favor La única que llegará a su fin Eres tú Vaya Qué miedo Tal vez sean más pequeños Pero Me superan en número Pero de nuevo ¿Qué opinan de esto? ¿El gas? Todos juntos chicos Es muy peligroso separarse Pero La niebla es espesa Takuma No sé dónde están todos O no El gas es muy intenso No sé dónde están los demás Agumon Me estoy desmayando Se llevó a todos menos a mí ¿Dónde están los demás Agumon? Si hasta Agumon desapareció Algo muy raro Debió haber pasado ¿Ir a la derecha? Ahí está Agumon Ah Ahí estás Takuma Agumon Ay me alegra que estés bien Takuma ¿Qué pasa? ¿Qué opinas de Lopman? ¿Lopman? La verdad me siento mal por él ¿Por qué lo preguntas? Cuando vi a Lopman Empecé a pensar Que no hay ningún vínculo Entre ustedes y nosotros ¿Qué estás diciendo Agumon? Este no es mi Agumon Mira lo mal que lo tratan Lopman Se está debilitando Y ustedes actúan como si nada Eso los hace igual de malvados Takuma Cuando nuestra conexión Con las personas se corta Nos sucede algo terrible Nos convertimos en seres como ellos No En algo peor Si no era mi Agumon Eh ¿Desapareció? Imposible Agumon jamás diría estas cosas Sobre nuestro vínculo Encontraré el verdadero Agumon Aunque sea lo último que haga Ah Eres tú Takuma Es por aquí Oh no ¿Qué? ¿Hay dos Agumon? Ese es falso Takuma Vamos a darle su merecido ¿Qué? No soy falso Entonces demuéstralo Demuéstralo Pero no sé cómo ¿Lo ves? Vamos Takuma Eliminemos la basura Él es el falso ¿Quién es el verdadero Agumon? El de la derecha Sí, tienes razón Takuma Oh, sí Tramon En ese caso te dará una golpiza Que no olvidarás Así que Esta es tu verdadera apariencia Vamos Agumon Vamos Tiránomo Acabar con esa cosa Bastante daño Ay Ok, lo acabaremos este turno Y acabaremos a Me congeló Curaré a Tiránomo Se disfrazaron de Tiagumon Fue algo muy despreciable Tenemos que buscar a los demás Takuma Hay alguien más adelante Puedo sentirlo Todavía hay un poco de niebla por ahí Pero no hay problema Vamos ¿Qué sucede? ¿Te ves cansada? Sí, un poco Pero no te preocupes Estoy bien Eso dice Pero cualquiera puede ver Lo agotada que está ¿Pasa algo? La verdad es que Labramon Me dijo cosas terribles La verdadera Labramon Jamás diría algo así Lo sabía Tal como pasó con Agumon Labramon falsa No me digan que voy a tener Que hacer esto con todos Hay dos Labramon La verdadera te conoce mejor Debe haber algo Que solo ustedes dos saben ¿Qué estuve haciendo por los demás Adentro de la escuela? Eso es fácil Cocinar La de la derecha Sabía que podrías diferenciarnos Me puse nervioso por un segundo O nomás va a huir La de la izquierda Cuando tienes razón Sí que la tienes ¿Una pelea? Entonces uno de nuestros amigos Debe estar ahí Vayamos a ver ¿Ya terminó la batalla? Renemon Takuma es Nunca había visto a esa cosa Nos está mirando No va a atacarnos, ¿verdad? ¿Crees que esté de nuestro lado? Lo vimos al inicio Es el Digimon De uno de los dos niños chiquitos Ah, espera Me pregunto si sí es De ellos o no más Es otro de los mismos Sí es de ellos Los estaba defendiendo Mira, Takuma Son Miyuki y Haru Chicos, ¿están bien? ¿No están heridos? Estamos bien Ella nos protegió ¿Ella? ¿Esa bestia? Renamon ¿La conocen? No No sé si es amiga o enemiga Pero al menos nos salvó Me recuerda a Garurumon Entonces vayan por ahí Awa y Saki están en esa dirección Iré a buscar a los demás ¿Qué sucede? ¿Por qué lloras? ¿Estás bien? No estoy oírida ni nada por el estilo Es solo que tuve una pelea con Siakuman Dos horas después Chicos, ya están juntos Cielos, qué alivio Todo está bien Era justo lo que quería oír Busquemos al último Me parece o el canal cambia de forma A medida que avanzamos ¿Crees que sea a causa del gas? Espera ¿Están todos? ¿No nos falta alguien? Veamos ¡A Shuji! Cielos Hace un rato parecía que iba a colapsar Ojalá no haya llegado a eso Tenemos que buscarlo ahora Ahí está Ahí Takuma mira por ahí ¿Ese no es Shuji? Tienes razón Y Lopmon está con él Sí, pero Rayos Están en el otro lado del canal Tenemos que encontrar otro camino ¿Qué? El gas está dando vueltas alrededor de Shuji Y está viendo una visión Tenemos que apresurarnos Takuma Esto se ve muy peligroso ¿Dónde estará Shuji? Oh, este es un punto central Miren por ahí Son Shuji y Lopmon Tienes razón Oye Shuji Shuji Oye, ¿acaso estás sordo? Shuji ¿No les parece que está tambaleándose? Oigan, algo le pasa ¿Estás bien? Ah, eres Eres tu Takuma Gracias al cielo que te encontramos Estás sudando Y te ves muy pálido Shuji Cállate Aléjate de mi monstruo ¿Qué son estas cosas? Déjenme en paz Me distraje un segundo Ya estoy mejor Sí, estoy bien Tengo que estarlo Lo perdimos Creo que perdió un tornillo Sí, bueno No sé qué sucederá a partir de ahora Supongo que depende de él Entonces No hay nada que podamos hacer Oigan, entonces Vamos a hablar con alguien Que conoce este mundo ¿No? ¿El enemigo? Odio admitirlo Pero Arukenimon parece ser La única que estaría dispuesta a escucharnos Arukenimon parece ser La mejor alternativa Oye Shuji ¿Acaso no te vas a unir a la discusión? ¡Basta! Te dije que no te acercaras No, lo siento Ya no lo soporto Ya tuve suficiente A Shuji Papá Te equivocas, te equivocas ¿Qué rayos? Está mirando al vacío Mientras habla consigo mismo ¿Qué debería hacer? Ahí está Arukenimon Chicos, el enemigo está aquí Arukenimon Chicos Oh, vaya Pobrecito Ni siquiera te diste cuenta De que te separaste del grupo Tengo que Cierto Hablar Estoy aquí para hablar Eres inteligente, ¿verdad? Hablemos, ¿de acuerdo? Si insistes Entonces adelante Hablemos Fantástico En vez de pelear contra nosotros Lo que en verdad desean Es volver a su mundo, ¿no? Sí, exacto Lo único que queremos es regresar a casa salvo Nunca quisimos lastimar a nadie Si es así Supongo que puedo dejarlos ir a casa Sin embargo Tienes que darme algún tipo de compensación Eso suena razonable, ¿no? Te daré lo que sea Solo dilo Necesitamos un sacrificio Solo uno Solo danos a una persona ¿En serio? ¿Solo una? Solo una ¿Verdad? ¿Verdad, Arukenimon? No hay nadie aquí Cielos, ese chico se volvió loco Solo uno Solo uno ¿A quién elegir? Es imposible que pueda tomar esta decisión Ya sé Yo Debo ser yo Eso funciona, ¿no, Arukenimon? Se va a sacrificar él Bueno, no es mal tipo Respóndeme, Arukenimon Yo seré el sacrificio Qué energía más admirable ¿Es eso lo que realmente quieres, mi muchacho? Te falta valor Y tu sentido de justicia no es para nada especial Solo estás asustado Y quieres dejar este lugar Preferirías que lo hiciera alguien más ¿O me equivoco? Quiero salvarlos a todos Ser lo único que necesito Mi papá al fin estará orgulloso de mí Muy bien Si es lo que quieres ¿Por qué no? Dejamos que haga los honores Oh Mega Sidramon No, eso no Aléjate ¿Lo ves? Esas son tus verdaderas intenciones Le temes a la muerte ¿No es así? Claro que sí ¿Y quién no? No No quiero morir No en un lugar como este No Está bien, Shouji Yo te protegeré Lo siento mucho, cariño Me temo que no nos sirves para nada No me vencerás ¿En serio? ¿Esa es tu idea de protegerme? No prometas algo que no puedes cumplir Tu cosa inútil Y pelea mejor Si supieras pelear No estaría en este lío Ni siquiera puedes evolucionar A lo mejor servirías para algo si lo hicieras Podrías vencer a nuestros enemigos Si pudieras hacer eso Enemigos Cualquiera que me menosprecie Deberías eliminarlos a todos Incluso a mi padre Y a mi hermano Y a todos ¿Yo? ¿Por qué soy tan inútil? ¿En verdad soy así? Ah ¿Una pelea? Oh Le está pegando a Lopmon Ah, Lopmon ¿Qué es esta niebla oscura? ¿Acaso viene de Lopmon? Son malas noticias ¿A qué te refieres? No sé Solo que Sé que es malo Primero tenemos que detener a Shouji Si todos los sujetamos Entonces Llegaron demasiado lejos Mis niños Algo muy entretenido Está por ocurrir Sean buenos niños Y no se muevan Vaya Veo que esa actitud tuya No ha cambiado para nada Omega C Dramon Ya es mi turno Aún así Podemos superarlos Si trabajamos juntos ¿Verdad? Claro que sí Déjame usar todos Mis Digimon Yo también pelearé Qué irritantes Cada uno de ustedes Pero bueno Sería mucho más molesto Que murieran aquí Disfruta de tus juguetes Omega C Dramon Pero no acabes con ellos ¿Quieres? Tenemos que usar Todo nuestro poder chicos Derrotamos a este tipo Y salvemos a Shouji Si Omega C Dramon Muere Yo gano Fallé ¿Y lo venenoso? ¿Envenénalo? No Shouji sigue golpeándolo Vamos Evoluciona rápido Les mostraré Que no somos inútiles Basta Shouji Me duele Y tengo miedo Esto no me gusta Pobrecito Yo soy el que sufre Y el que tiene miedo Todo porque No puedes evolucionar Todo es tu culpa Por ti es que todos Me dicen inútil Lo sigue golpeando Oigan ¿Qué es esta niebla oscura? Lo sé Eso lo que Sé que es malo No lo hagas Lozomón Va a evolucionar No hay música No hay música Un inútil Wendigo Wendigo Mon Atrás Kaito Esta cosa solo trae problemas Seguro Love Mon Se convirtió en eso Por culpa de la ira De Shouji Esto no está bien No nos está escuchando Va a pelear contra él No le hizo nada Lo mató Cielos Acabó con un enemigo tan grande De un solo golpe Sí, así es Aplasta a todos los que Me menosprecian Él también está loco Oh no, corre Eh, ¿por qué vienes hacia aquí? Alto Soy yo ¿Acaso no me reconoces? Oh Oh Alto Oh Lo... ¿Se lo comió? Sí Se comió a Shouji No puedo creerlo Esto no puede estar pasando La cena está lista ¿Eso es su sangre? Bueno Eso es todo por hoy Adiosito Me encargaré de ustedes La próxima vez Garganta duele Garganta duele Ayuda Destruir Destruir todo Pobre Lopmon Nos está mirando A este paso Estaremos en peligro ¿Podemos pelear Contra Lopmon? No hay tiempo Para preocuparnos Por eso Por ahora Debemos protegernos Tenemos que pelear Vamos muchachos Bueno Nosotros mismos Vamos a acabar Con Lopmon Supongo Ahí está Gober Lopmon Gober Lopmon Sí es bastante fuerte Vamos a hacer De todo el daño Que podamos Hubiera sido genial Tener a esa cosa De nuestro lado Es muy fuerte ¿Va a huir? ¿Qué está pasando? Nuestros ataques No sirven ¿Nos está acorralando? No puedo soportarlo Porque todo Tuvo que terminar así Esto es malo Nuestros espíritus Se darán Antes que nuestros cuerpos Tenemos que superarlo De alguna manera Escucha Takuma Está llorando ¿Llorando? Duele Tengo miedo No quiero hacer esto Es Lopmon Lopmon está llorando ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué debería haber hecho? Esa No puede ser Esa es la voz de Shuji No Tengo Derecho a vivir Debería desaparecer Shuji ¿De verdad pensaba eso? Lo nombramos líder Por su edad Y decimos que todo Fuera su responsabilidad Siempre estuvo sufriendo Y nosotros somos los culpables Vamos Takuma Debemos salvarlo Hay tanto que necesitamos decirles Pero No somos lo suficientemente fuertes Quiero Quiero fuerza Fuerza para que mis palabras Les lleguen Cielos Creo que estamos a punto De lograrlo Tus sentimientos Me llenan de poder Agumon Aquí voy Takuma Demostremos Lo que podemos hacer Otra evolución ¿Qué es? Uh 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 Traiceramon Genial Esa forma Eres Nuestras palabras Llegarán a sus corazones Hagámoslo Takuma Uh Esa es una forma genial Ok Se volvió más débil Al menos Eso creo Esto lo va a acabar Ahí está Victoria Prueba trascendental Ok Este es un objeto Para evolucionar Uno de mis Digimon A nivel Supremo Lo hicimos Bueno Este capítulo Fue un poquito más largo De lo normal Saliendo de la batalla Aquí dejaremos las cosas El próximo capítulo Veremos Todas las reacciones De ellos ¿Qué vamos a hacer Ahora? Ya solo somos Cinco De nuevo Espero les haya gustado El capítulo Estuvo genial La evolución de Agumon Triste lo de Shuji Y Lopmon Esa evolución Fue loca Espero les esté gustando La serie Dejen un me gusta Y si no están suscritos Háganlo por favor Espero verlos Para el siguiente video Se está poniendo Muy buena la historia Por ahora Bye